El Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencia Esgresada de esta casa de estudios Soy desde hace algunos años profesora también de esta facultad en la materia de teoría y técnica del diagnóstico y hoy estoy aquí para, bueno, dar un cierre que será un nuevo comienzo Lo primero que voy a hacer va a ser leer porque quiero recordarles la fundamentación de estas jornadas, ubicar por qué estamos acá Después voy a hacer una presentación y a partir de alguna pregunta voy a abrir al espacio con Alfredo que voy a intentar, no creo que me deje, pero voy a intentar armar una conversación con él Vamos a ver si algo así es posible Y vamos a dejar un tiempo para preguntas, sí, vamos a dejar un tiempo para intercambio La fundamentación de estas jornadas dice, lo tienen todos en los programas pero yo quiero leerlo, desde hace tiempo la comunidad de la carrera de educación de la facultad priorizó el fortalecimiento del diálogo con espacios psicopedagógicos, profesionales y de investigación por considerar, sí, que es necesario la reflexión sobre prácticas profesionales y académicas que tengan en cuenta las condiciones de vida y aprendizaje de los sujetos Este es el punto central que fundamenta este espacio poder pensar en las condiciones de vida y aprendizajes de los sujetos por un lado y en las condiciones de la enseñanza escolar y sus transformaciones por otro Por eso esta jornada tiene como objetivo continuar generando espacios de reflexión sobre perspectivas profesionales y académicas que tengan en cuenta contextos contextos en los cuales tienen lugar las prácticas y las actividades de aprendizaje y de enseñanza Justamente en momentos en que sectores políticos intentan poner en jaque a la educación pública se torna para nosotros imprescindible profundizar en el debate se enojaron con lo que dije y las acciones tendientes a promover la inclusión educativa Hasta aquí la fundamentación de este espacio Esta segunda jornada educación y psicopedagogía miradas hacia la educación inclusiva constituyen la renuncia a lo prefabricado la renuncia a lo enlatado Hoy nos están vendiendo cursos enlatados Hoy las escuelas están recibiendo formación enlatada Estas jornadas constituyen la apuesta a un pensamiento entonces enraizado en la historia y en el contexto en el contexto de cada escuela, de cada institución y en el contexto de cada niño y en la historia de cada niño y cada niña Por eso no comenzamos las jornadas sino con un espacio de recuperación de la memoria Aquí en este espacio no vendemos soluciones Aquí problematizamos el campo de las prácticas psicopedagógicas tomando como eje la experiencia educativa Esto no implica desatendernos de la idea de salud sino que pretendemos poner en cuestión, poner en tensión esos dos ejes, salud y educación Por eso la propuesta que hacemos desde el departamento y desde el equipo de psicopedagogía de GILO es pensar la escuela en todos sus niveles y modalidades pensar las políticas de infancia pensar la interdisciplina como estrategia de inclusión pensar la salud en clave de promoción y en clave educativa No creemos, por eso justamente que de lo que se trata es de pensar cómo aprenden supuestamente los chicos con trastorno del espectro autista o los chicos que padecen violencia familiar o los chicos y chicas con síndrome de Down o que viven en situación de calle o que padecen un supuesto déficit atencional El espacio, educación y psicopedagogía es una propuesta para intentar reubicar las coordenadas clínicas más allá de toda y cualquier ideología del déficit Sabemos que, bajo el pretexto de prestar asistencia a las infancias corremos el peligro de incurrir en la práctica de la segregación Con ese pretexto de asistir a la infancia muchas, muchas veces terminamos en actos que son segregativos porque hay, es necesario decirlo también una psicopedagogía al servicio de la exclusión La introvisión del discurso médico en la escuela se produjo vía lopsi para, supuestamente, dar respuesta a aquellos niñas y niños que no aprenden según los modos y los tiempos que esta escuela moderna nos propone De esto habló anoche, ¿no? ampliamente, Flavia Terigy Se propuso ese discurso para dar respuesta a los chicos que no aprenden según lo esperado pero y este, este es el problema ¿Sí? Este es el problema En lugar de cambiar en lugar de entrar allí para producir cambios en lo esperado En lugar de entrar allí para producir cambios en lo esperable ¿Sí? Lejos de ensanchar lo común gran parte de esas intervenciones médico sí se abocó a universalizar las respuestas supuestamente fallidas de los alumnos y se agruparon finalmente esto y de esto dan cuenta los manuales de salud mental y etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? Y lo que terminó pasando fue que se agruparon las invenciones de los niños digo las invenciones de los niños son los modos de apropiarse o no apropiarse del conocimiento escolar armando categorías y poniéndoles nombres El circuito se cierra cuando la ciencia devenida técnica homogeniza no sólo las respuestas de los alumnos no sólo las respuestas de los alumnos sino también las ofertas terapéuticas y lo hace bajo la forma de pruebas de evaluación bajo la forma de test y bajo la forma de programas de tratamiento Hace muy poquito buscando material para una jornada encontré unos carteles gigantes que aparecen en en internet donde dice destrua el poder del WIS-5 En la mejor oferta marquetinera descubra el poder del WIS-5 ¿sí? para ¿para qué será el poder que tiene? y también encontré buscando y les digo sólo algunas páginas ¿sí? en las que aparecían ofertas para los psicopedagogos ¿no? de programas para hacer que los niños identifiquen fonos programas para que los niños añadan fonos programas para que los niños escriban palabras programas para generalizar la capacidad de escribir palabras parece una broma pero no lo es ¿sí? no lo es aparecían también programas para procesamientos gráficos y motores entre las que les doy un solo ejemplo o dos un programa para los niños que tienen escritura en espejo y otro programa para la elección de la mano para escribir todo esto ¿sí? todo esto se ofrece y mucho muchísimo más ¿sí? hoy pareciera que las identidades profesionales se constituyen consumiendo esos productos pseudocientíficos llamados técnicas ¿sí? estas jornadas son espacios espacios de resistencia a que los psicopedagogos y psicopedagogas devengamos administradores de técnicas hoy también los chicos son capturados desde muy temprano por protocolos de evaluación protocolos donde serán examinados y diagnosticados en sus competencias siempre en una lógica segregativa hace muy poquito leía un artículo de Jorge Alemán donde decía hoy en día un niño se puede equivocar desde muy temprano según el criterio de diversos expertos la pregunta que hoy nos orienta en la clínica en la investigación y en la transmisión de las prácticas en psicopedagogía es y es en realidad una pregunta robada a Alfredo de alguna manera es ¿con qué resguardos con qué prevenciones es posible el ejercicio de una psicopedagogía que alejándose de la lógica segregativa pueda pensar un orden simbólico en el que pueda tener lugar la vida inapropiable? Con esta pregunta vamos a abrir la conversación con Alfredo que es licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires con maestría en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande de los Sur es psicoanalista miembro de la Asociación Lacañana Internacional y de la Asociación Psicoanalítica de Puerto Alegre es doctor en psicología en educación y desarrollo humano por la Universidad Nacional de San Pablo presidente honorario de FEPI desde el año 2006 profesor invitado del Instituto de Psicología de Postgraduación de la Universidad de San Pablo y del Postgrado de Psicología de la UBA se desempeñó como coordinador científico de la investigación indicadores de riesgo en el desarrollo infantil llevada a cabo en el ámbito del Ministerio de Salud en Brasil entre los años 2000 y 2009 es director del Centro de Clínica Interdisciplinaria de la Infancia y la Adolescencia doctora Lidia Coyar de Puerto Alegre y es asesor de Clínica e Investigación del Imprede Instituto de Prevención y Desarrollo y de la Desnutrición Infantil de Fortaleza Brasil autor entre otros libros de psicoanálisis del autismo psicoanálisis en los problemas del desarrollo infantil para comprender al niño claves psicoanalíticas el libro negro de la psicopatología y en portugués saber falar que enfana la lingua en los inicios de 1977 en épocas de la dictadura militar se vio obligado a dejar la Argentina por lo que se convirtió en un inmigrante ilegal en Brasil durante cuatro años hasta que pudo regularizar su situación ya hace 40 años que se fue del país pero 40 años también en que nos acompaña interpelándonos y poniéndonos a trabajar con sus ideas 40 años en lo que está cada vez que lo necesitamos cuando se fue formaba parte de las cátedras de Sara Paín y Emilia Ferreiro de la UBA trabajaba en el servicio de neurología infantil del hospital Gutierrez con la doctora Lidia Corriar quien fuera juntadora junto con el doctor Lefebvre de la neuropediatría en Latinoamérica pero bueno ante todo Alfredo es un gran maestro es un maestro emancipador que con sus enseñanzas nos permite inventar siempre me deja decir que él dijo lo que no dijo nos permite inventar allí hasta donde nuestro deseo y nuestra potencia alcance vamos a intentar un diálogo como camino para abrir una búsqueda el año pasado el diálogo con Castorina dio lugar al libro que en estas jornadas tuvimos el gusto de poder presentar y estas conversaciones se inscriben en esta lógica en la lógica de poder pensar en clave de inclusión de pensar en términos de aquellos que porque quedan afuera nos hacen falta de ahí repito la pregunta que inicia esta jornada o este encuentro y es que ¿con qué recuerdos con qué prevenciones es posible el ejercicio de una psicopedagogía que alejándose de las lógicas segregativas pueda pensar un orden simbólico que dé lugar a la vida inapropiable Alfredo decía de alguna manera que había en algunos de los textos que yo estuve revisando para este encuentro que había como dos modos de hacer un diagnóstico o sea que hay un diagnóstico que es el que parte de lo universal que se trata de eso que yo decía diagnósticos enlatados ¿sí? diagnósticos que se formulan a partir de síntomas y que había otro modo de hacer un diagnóstico que era un diagnóstico que parte de lo singular ¿sí? y que al río dice es un diagnóstico en transferencia ¿sí? dice operar el diagnóstico en transferencia justamente no es hacer observación de síntomas no es intervenir desde el manual ni desde la técnica ¿sí? lo que buscamos no es identificar allí una conducta sino justamente el porqué la significación de esa conducta ¿no? y bueno a partir de ahí yo comencé como a pensar esto en relación a la escuela y lo primero que surgía era bueno la maestra me va a preguntar ¿qué diagnóstico tiene? y y no podemos responderle aunque sea verdad y aquí tomo tus palabras Alfredo dice el diagnóstico proviene de las torsiones de significación a las que el sujeto es permeable en el curso de la transferencia aunque aunque esto sea así yo no puedo contestar esto en una escuela ¿está? y no puedo porque porque la maestra se quedaría mirándome porque pensaría que estoy loca o porque pensaría que es un acto de soberbia dar una respuesta así en la escuela a un docente ¿sí? porque además yo sé que la escuela sabe antes la escuela sabe a priori la escuela sabe que el alumno es disléxico y si no sabe que tiene riesgo de ser disléxico la escuela lo sabe ¿sí? y eso le da una supuesta certeza ¿da? una seguridad que le permite pensar en una intervención las escuelas hoy escuchamos que nos dicen si tiene dislexia sabemos qué hacer o sea ante el mismo niño ante el mismísimo niño si yo le digo tiene dislexia sabe lo que tiene que hacer ahora si yo me niego a ubicar ese diagnóstico dicen entonces no podemos ni siquiera no sabemos no podemos hacer nada ¿no? entonces la escuela sabe y tomando nuevamente ahí artículos y seminarios de Alfredo la escuela sabe para ese pedacito de real ¿sí? al que corresponden estas adecuaciones curriculares sabe que para ese pedacito están estas adecuaciones más allá no ¿no? no puede hacer nada y el niño cae ¿sí? ahí cae el pedacito de real puede ser la dislexia pero puede ser también ¿no? esto como es descrito problemas en la fluencia errores en el procesamiento secuencial de la información baja velocidad de procesamiento entonación adecuada inadecuada no mienten no es un error ¿sí? todo esto que dicen es así ocurre de verdad solo que tomando esto que decíamos al principio no podemos desprender de esta producción del niño ¿no? un programa de intervención ¿no? eso no nos dice qué hacer ¿no? bueno Alfredo decía y aquí voy a cortar para dar lugar a su palabra que había que poner en juego algo frente a la pregunta de la maestra decía bueno hay que poner en juego el saber acumulado ¿no? o sea porque si no aportamos lo que sabemos abandonamos a ese sujeto abandonamos a la escuela ¿sí? a la certeza anticipada del positivismo que funciona en el sentido de la lógica de la segregación bueno aquí es al día nos van a resolver todos los problemas hoy y nos van a decir cómo hacemos ya está tenés 15 minutos que se anima la maestra bueno no se preocupen porque van a salir con una diferencia muy pequeña entre el nivel de vuestra ignorancia ahora y la que después de hablar los dos van a ver y digo con toda sinceridad no se preocupen porque mantener una cierta proporción importante de ignorancia es equivalente a mantener un cierto grado de libertad entonces no se preocupen que no le voy a suprimir toda la ignorancia bien ¿por dónde comenzar a responderle a una maestra? en primer lugar preguntándonos por qué en ese lugar hay una maestra y no un maestro porque vuelve a decir que la abundancia del sexo femenino en el campo de la educación sobrepasa largamente la presencia masculina y en esto vale la pena hacer un pequeño recorrido a ver si entendemos por qué los hombres no enseñan bueno históricamente uno podría simplificar la cosa pido disculpas a los pocos hombres que hay aquí que tienen vocación docente con los niños me cuento entre ellos digo porque también merece una explicación su presencia excepcional pero primero empecemos por las mujeres yo empiezo por ahí suelo empezar por ahí porque son los que lo que más me gusta digamos pero ustedes saben debe ser muy popular el concepto aquí supongo que la CAC habla de cuatro discursos ¿conocen los cuatro discursos de la CAC? ¿verdad? a saber el discurso del Ame o del Maestro el discurso de la histérica uno se pregunta ¿por qué la histérica? ¿por qué de la histérica y no de los histéricos? ¿no? que poco democrático era la CAC ¿no? que alude a la histeria como siempre femenina pero vamos a hacer un punto en esto enseguida después viene el del universitario que nos informa está de más decirlo podría no haberlo dicho y ya nos hubiéramos dado cuenta de que se trata del discurso de la ciencia contemporánea el discurso universitario es un discurso eminentemente popperiano me refiero a Karl Popper o el actualizador del discurso del método de Karl que ya desde 1619 estaba medio viejito y entonces en el inicio del siglo XX se encargó de actualizarlo sin ahorrarse un par de páginas de detracción contra el psicoanálisis cuando el psicoanálisis todavía era tan joven y tan digamos primario es que uno se pregunta ¿por qué? Popper con tan poca extensión el psicoanálisis tenía en 1920 se dedica le dedica cuatro páginas al psicoanálisis para hablar de lo peor digamos algo hería alguna herida introducida al psicoanálisis algún escozor alguna picazón demasiado insoportable para que alguien como él que no tenía nada que ver con el psicoanálisis nunca se analizó por suerte para el psicoanálisis sí, porque si no cargaríamos con una parte de la culpa ¿no? de lo que vino haciendo después bueno decía ¿no? que entonces se trata de el discurso coperiano al que todos en la universidad en alguna proporción obedecemos me incluyo porque aunque no querramos nosotros somos sujetos de la ciencia quiere decir hemos sido moldeados muy trabajados enseñados muy sincerados desde la escuela desde la cuna desde la maternidad desde los que estuvimos ¿no? en la incubadora o en la UTI en la natal algunos estuvimos de adentro y otros estuvimos de adentro pero digamos todos los que pasamos alrededor de eso y pasamos por la escolaridad cuando tenemos que hacer una tesis doctoral nuestra pesadilla es el capítulo de la metodología creo que hay unanimidad en eso ¿no? justamente porque es ahí donde entra en contradicción el positivismo con la subjetividad es decir en tanto somos sujetos no tenemos como no serlo a menos que nos refugiemos en la disolución en alguna de las formas de disolución del sujeto que las hay pero digamos si no renunciamos a eso y en general si nos proponemos hacer una tesis de doctorado es porque no renunciamos a eso y entonces ahí se produce una gran contradicción muy sufrida muy dolorosa bien no se hiciesen mi estilo es dar una vuelta pero vuelvo y después no digo para que no prejujen y digan este tipo está perdido si 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 mi eje es la pregunta de la profesora decía no y el cuarto discurso entonces es el discurso psicoanalítico el discurso del psicoanalítico no el psicoanalítico el psicoanalítico es del psicoanalítico porque para ver un discurso psicoanalítico tiene que haber alguien que lo practique o sea tiene que haber una apuesta en alto si no no existe porque el discurso del psicoanalista que llegó a la escena de la civilización el último que llegó a la escena la reciente para no decir en lo posible absolutamente nada es decir para no cambiar el territorio del discurso para poder entenderlo e interpretarlo o sea intrometiéndose lo menos posible por eso mismo si no hay alguien que ejercite que ponga en acto la praxis de esa interpretación de lo que está en juego ahí del discurso el psicoanalisis no existe por eso es de psicoanalisis bien el primer discurso que existió por lo menos hipotéticamente y místicamente es un discurso del amo porque para ver una civilización tiene que haber un estado esto viene a cuento de lo que estamos preguntándonos porque ustedes saben que la educación hoy es una cuestión de estado esencialmente una cuestión de estado digo no es que sea la principal o la única cuestión de la educación o la única cuestión de un estado pero está atravesada por las cuestiones del estado el primer discurso entonces fue el estado como bien se sabe cuando hay un estado lo que está en juego es la dialéctica del amo y el esclavo desde Hegel sabemos esto por lo menos la dialéctica del amo y el esclavo quiere decir hay alguien que ejerce el poder y alguien que tiene que obedecer la primera esclava que se inventó fue la mujer la mujer nos lleva a los hombres millones de años de experiencia como esclava así que se las sabe todas justamente porque es el saber hacer el saber del esclavo y entonces la mujer sabe hacer y hoy en día que ha tomado una cierta ventaja que se ha librado de esas cadenas nos hace notar a los hombres que quien sabe hacer es ella a veces los hombres nos atrevemos a cocinar y es preferible que la mujer no esté en la cocina si no nos va a señalar en que nos estamos equivocando todo el tiempo lavar la ropa ni les digo planchar peor yo intenté hacerlo algunas veces y ya cambié de mujer tres veces no funcionó si no funcioné yo no era pobre bien no les aconsejo que se aproximen a mí con una plancha en la mano yo bien entonces la primera la primera a ser esclavizada fue la mujer ustedes bien saben históricamente no voy a abundar en esto fue usada largamente como moneda de cambio ¿no? o sea entre los clanes el mismo el registro en la siniestra que doy esta o me das aquella etc y entre las familias vean lo que le pasó a los pudos ¿no? siete mujeres le cortaron la cabeza ¿no? ¿por qué? porque inventaron no ser esclavas digo las mujeres del libro octavo tenemos muchos ejemplos por eso la mujer se especializó en la queja como esclava ¿qué le cabía si no quejarse? la queja es lo que se llama histeria en la época moderna y este ustedes saben que la histeria se ha hecho famosa como afección por la queja de la que siempre es portadora quejarse de la falta resulta que se le recriminó siempre a quien se queja de la falta que no era capaz de aguantar que le faltase entonces surge la ciencia para definir la cantidad de privación que somos capaces de aguantar sin quejarnos o aún quejándonos y es ahí que vienen las medidas en realidad las medidas se tornan obsesión a partir del siglo XIX la estadística como disciplina aplicada aparece desde 1830 en adelante hasta entonces no había tantas medidas ¿cuánto te hace falta? ¿cuánto o no te hace falta? etc. no hay ni siquiera estadísticas ciertas antes de 1830 respecto a cuántas personas sabían leer y escribir y cuántas no sabían la escuela incluso no tiene registros ciertos de cuántos alumnos congregaba y ya la escuela con pretensión pública o sea abierta la de la Salle ella tenía 130 años de existencia y sin embargo no había contabilidad de alumnos profesores etc. se calcula pero es un cálculo incierto que en 1830 que en 1830 un 20 a 30% de la humanidad sabía leer y escribir sabía leer y escribir y no eran las mujeres las que transmitían ese conocimiento no eran profesores digamos había fundadoras de los príncipes ¿no? o instructoras pero en general en las escuelas las salianas las que lo que enseñaban eran hombres los padres eran escuelas monacales y o escuelas de transmisión como dice la Salle en su artículo primero del decálogo del pedagogo dice tenemos que sustituir la enseñanza del espíritu por la enseñanza de las cosas vean que ha adelantado estaba hoy estamos en el mismo programa la enseñanza de lo que tiene que ver con el espíritu en el sentido claro ya no monacal sino en el sentido del espíritu del sujeto también es objeto de supresión o de programas de supresión por el tiempo para enseñar las cosas bien esa vocación entonces por la medida torna ciencia moderna ciencia contemporánea cualquier actuación en el campo de la transmisión del saber quiere decir un saber que se torna válido es aquel que tiene medida aquel que puede informarme hasta cuánto yo puedo aguantar la privación la privación de tal objeto de tal otro de tal otro de tal otro ustedes saben que el sistema industrial capitalista se encarga de medir vía marketing cuánto necesitamos y cuánto somos capaces de aguantar sin y nos venden que lo que somos capaces de aguantar sin es este poquito y lo que nosotros tenemos que suplir es mucho cada objeto tiene su medida su tiempo su extensión su medida digamos si ustedes no tienen lava seca ropa instantáneo están perdiendo pueden hacer la cuenta tal vez un año y tres meses de vida porque están gastando tiempo en lavar la ropa en la piel o en un lavar ropa mucho material y además tienen que sacar la ropa atenderla y todo eso los departamentos modernos ya no tienen el dinero de ropa se han dado cuenta de eso son dos metros cuadrados que se ahorran que son dedicados a otra cosa seguramente al lugar donde está puesto la CPU y sus computadores bien justamente la la destinación de la presencia masculina en la transmisión del saber se debe justamente a este proceso de transformación de la posición de qué es lo que hay que saber y cuándo para la ciencia hay que saber antes para el espíritu hay que saber después digo el espíritu en el sentido metafórico claro no en esas entidades que están por acá sino justamente en la dirección de lo que nos enseña o sea lo que nos provee saber es la experiencia en cambio para la ciencia es algo que tiene condición de conocimiento es un capítulo dentro del saber apenas un capítulo dentro del saber pero que tiene condición de conocimiento tiene que saberse antes qué quiere decir quiere decir después lo retorno sobre la cuestión de los masculinos y los femeninos ustedes saben que las mujeres tienen fama de espirituales es verdad que las practicantes de las religiones se calcula por ejemplo los que están registrados en las escuelas o en los lugares de prácticas religiosas se calcula que un 30 o un 35% hay más de mujeres que de hombres quiere decir que los hombres somos menos practicantes de la religión lo que no quiere decir que seamos menos creyentes pero sí que la praxis social de la religión la propaganda de Dios está más a cargo de las mujeres que de nosotros tanto es así que en las bulas papales más recientes el Papa Francisco recomienda prestar atención especial a las mujeres y reivindica los derechos femeninos tal vez justamente con la pretensión de agrupar y convocar más mujeres a su redismo digamos que hay una política que tiene que ver con el saber que si se le es atribuido a la mujer la mujer tiene un estilo de saber que no es exactamente igual al estilo de los hombres porque hubo miliares de años de experiencia en que la mujer quedó ceñida a cierto tipo de saber hacer en cambio el hombre a cierto tipo de saber prever que las mujeres en los premios nobel sean apenas un 22% de los premios nobel y el resto hombres no es por casualidad que se le atribuya condición de saber a la mujer en el campo científico solamente a partir de la segunda mitad del siglo XX donde adquirió igualdad de acceso desde 1940 aproximadamente igualdad de acceso a los campos de saber universitario no es por casualidad pero que pasa que ocurre lo contrario en el campo de la enseñanza de la escuela primaria y aún en la escuela secundaria aunque en la escuela secundaria demoró mucho más el hacerse crecer pero en la escuela primaria y en las guarderías ¿no? en los jardines de infancia la mujer tiene mayor predominancia rápidamente desde el inicio del siglo XX o sea con 50 años de anticipación en relación a lo que ocurrió con los hombres rápidamente la mujer fue entrando como la preponderante en la enseñanza primaria que se tumba en la segunda mitad del siglo XX ya casi no restaban profesores hombres en la escuela curiosamente esa velocidad con que entró fue acompañada de una resistencia muy grande en los campos del sábado las mujeres entraran a formar la mayor parte en la escuela de medicina solamente a partir de la década del siglo no la mayor parte sino la parte más o menos igual con los hombres y las especialidades quirúrgicas todavía es completamente minoritaria cirucanos el 70 75% son hombres solamente un 25% de los hombres quiere decir que hay atribuciones supuestas de saber sobre ciertos temas para la mujer sobre ciertos temas parecen como a la maestra a la maestra le decimos los días su lugar ha sido su lugar para enseñar ha sido dibujado diseñado por una serie de contradicciones sociales no crea usted las dudas que tienen ustedes acerca de cómo enseñar nacieron hoy o le son totalmente libadas son totalmente suyas y únicamente suyas usted comparte esas dudas porque usted es hija en su lugar de profesora maestra de un proceso de oposición entre dos grandes formas de pensar el saber de la humanidad una es pensar que tiene que haber un estado fuerte un estado fuerte quiere decir alguien que sepa de antemano lo que es bueno para todos vean que cabe dentro de esta definición de estado mucho tipo de sistemas ¿está claro? quiero decir no se trata de izquierda o derecha se trata de una posición en relación al saber ustedes saben que en estados de izquierda como el estalinista por ejemplo había que adherirse a cierto tipo de saber y quien no se adhiriese a ese tipo de saber no tenía lugar el estado capitalista neoliberal la misma todo acaba de salir una ley en Brasil por ejemplo que sucribe la enseñanza de la cultura afro imaginen la tragedia social que eso significa en Brasil donde el 40% de la población es descendiente de afro quiere decir que es la prohibición de investigar sobre la propia afiliación entonces usted maestra ¿eh? no es que para que no se preocupe es para que se preocupe usted usted es hija en sus dudas en sus contradicciones ¿eh? en diferentes maneras de pensar una que supone que toda positivación lo que quiere decir que todo es objetivo y objetivable que todo puede tener una medida que el saber viene del objeto y de las cosas y que si observamos bien las cosas medimos bien las cosas analizamos las transformaciones de las cosas con eso tenemos el saber principal ese es un modo de verlas el otro modo de ver las cosas es que eso esos conocimientos esos objetos esas transformaciones culturales que me digo tienen una significación que no está contenida en el objeto mismo ni en la medida misma ni en el comportamiento depende de qué serie esté incluida y esa serie es una serie de enlaces con los ovejantes ¿ok? con el mundo de la sociedad la cultura lo que ustedes ¿ok? por ejemplo ¿por qué que ustedes en la escuela no enseñan qué es lo que hay que hacer cuando un compañerito de ustedes o un alumno de ustedes está preocupado ¿alguien enseña aquí qué hacer cuando ¿eh? que él enseña a los alumnos cuando un chico está preocupado cuando se le murió la hermanita el otro día me preguntaba una profesora que es alumna que es paciente mía ¿no? que tiene una alumna que es el niño de la hermanita y me preguntaba qué y lo que hay que hacer y no pero como ustedes en la formación como maestra no reciben ninguna instrucción de qué hacer en esos casos qué díganme qué es lo que hacen ustedes para enseñarles a los chicos cómo divertirse sin rebajar al otro qué tipo de diversiones puede haber en el recreo qué hacen ustedes comen un sabuche o juegan con los chicos para ver qué tipo de juego se pueden introducir ahí para que uno tenga en cuenta la posición del otro ¿qué es lo que ustedes practican en la escuela por ejemplo en relación a cómo se comparte una merienda cuando el otro se ayudó de traer Alfredo esto que están diciendo no era lo que hace un rato estábamos hablando cuando yo te contaba que para hoy revisando textos había leído una presentación tuya del año 1999 cuando abriste la semana de la educación especial acá en Buenos Aires y que que ahí en ese momento Alfredo decía que los docentes de educación especial tenían que hacer una doble renuncia así que primero tenían que renunciar como todos los docentes a renunciar en función de sus propios ideales que lo que enseñan en relación a sus propios ideales son los padres y no los docentes pero que que a esa renuncia a los docentes de educación especial se le sumaba otra renuncia que consistía en renunciar a educar a partir de los imperativos de la época renunciar a educar a partir de justamente la demanda de eficacia eficiencia rapidez resultados soluciones y esto que estaba diciendo recién yo decía bueno me parece que hoy todos los docentes están o estamos necesitando que los docentes hagan esta segunda renuncia no solo los docentes que están en la educación especial sino los docentes ¿no? con lo cual bueno los docentes quedan ubicados en una situación muy complicada muy difícil muy tensionados ¿no? muy muy tironiados y hoy se encuentran en esta disyuntiva de tener que convertirse en los voceros de las pruebas PISA ¿sí? en responder a las pruebas PISA es decir en enseñar para que a esos alumnos les vaya muy bien en las pruebas PISA ¿sí? o ¿sí? justamente convertirse en este bueno allí como poner el cuerpo casi iríamos entre esas pruebas PISA y como las tomo como una metáfora ¿sí? y los alumnos que entonces se quedan entonces se quedan sin recibir una educación que les diga qué hacer cuando un compañero se cae mira en 192 países incorporados a esa categoría que se puede llamar moderno o sea globalizado solamente hay una ministra de educación 191 son hombres es curioso ¿no? porque la inmensa mayoría de los educandos perdón de los educadores son mujeres sin embargo el ministro de educación que quiere comar y decide en principio es hombre qué es lo que lo que estoy intentando explicar no es simple porque lo que ocurre es lo siguiente la presencia de la mujer masiva en el campo de la educación que tiene que ver con estas denuncias que vos me recordás justamente ocurre porque hay una demanda frente a la masiva racionalización y racionalidad en las instituciones de la enseñanza durante el siglo XIX estamos hablando de la escuela la sallana que estudia enseñanza de la vida o enseñanza de las cosas y entonces lleva adelante el proyecto de la sociedad moderna la ilusión de la mayor racionalidad en la organización del saber y del conocimiento iba a abogar violencia guerras y devastación sin embargo esa marcha en relación a la racionalidad trajo como consecuencia guerra devastación y pecado la presencia de la mujer es una presencia demandada como presencia materna porque no se le atribuye a la mujer durante ese mismo periodo una condición de saber y de conocimiento equivalente a la del hombre por eso hay menos presencia nobel y por eso todavía tenemos ministros de educación que son hombres por eso la mujer no tuvo acceso a la universidad hasta mucho más tarde por eso no hay cirujanas hasta hoy entonces digamos hay menos cirujanas justamente esa condición de presencia de la mujer está mucho más adherida a una demanda de comprensión materna que de atribución de salud las mujeres no son como maestras detentoras del prestigio social de la santuría que tenía un maestro o un profesor en principio del siglo y hasta la década del 40 50 más o menos los profesores eran señores hombres eran señores respetables la maestra hoy en día es absolutamente despreciada es una profesión menor que desde el punto de vista académico tiene un valor extremamente pequeño desde el punto de vista económico ni les digo y desde el punto de vista de la atribución de conocimiento en la transmisión no es muy confiable los conceptos de los padres en relación al modo que sus hijos son enseñados por la maestra es completamente crítico los padres no confían en la profesora tuvo suerte mi hijo que este año le tocó una buena quiere decir que es excepcional a ver esto que estás diciendo es es lo que nos quieren hacer creer digo esto es no, no, no claro estoy ironizando claro es decir por supuesto que no es lo que yo sostengo esto es lo que nos quieren hacer creer y en parte este hacernos creer esto es lo que justamente el punto en el que entra en la escuela y que yo decía antes el discurso de la ciencia sí con la vía de lo sí que viene a decirle ahí a los docentes que es lo que tienen que hacer y como primera consecuencia lo que se produce es despojar al docente de su saber ¿está? justamente el último caso en la historia de haber recibido dos premios Nobel es para un Madame Puri es no solo la única mujer sino la única persona que recibió dos premios Nobel cuando ella recibió el segundo premio Nobel el presidente de Francia le mandó una carta pidiéndole que desistiese del segundo premio porque eso iba a desprestigiar el saber de la ciencia francesa porque una mujer como representante del saber francés era un papelón para los científicos de la ciencia por supuesto que la lo mandó a tomar agua y cuando volvió de recibir el premio Nobel en Suecia había una cena de desagravio preparado por ella para ella perdón no por ella para ella de 500 académicas de Europa juntar 500 académicas en Europa les costó un trabajo de tres meses hoy no no demoraríamos ni una semana en juntar 500 académicas en cualquier lugar pero en aquel momento el nivel de atribución de un saber racional a la mujer era totalmente improbable entonces si se le demandaba a esa mujer destronada de cualquier saber mera prolongación de su época de esclava en el campo de saber disminuida y debajada si se le demandaba que fuese la que enseñase a las nuevas generaciones se le enseñaba se le demandaba que enseñase que era ya que saber no tenía que enseñase con cariño con disposición con cuidado que que hace la conita de los alamos que los cuidase para que no se las pasen que les enseñase a leer y a escribir pero nada más el lazo social que no la gente es que no ella como es mujer no sabe casi nada ahí hay ahí hay esto digo esto que vos decías en aquella jornada que que tenía que ver este o sea algo como que la función propia del docente tenía que ver con el reconocimiento y algo de lo que vos también siempre hablás y que tiene que ver con que a ver las condiciones una de las condiciones para una inclusión tiene que ver con la posibilidad de reconocer al otro de reconocer a ese niño en el lugar de alumno ahí es donde la a ver el discurso el discurso que a las neurociencias que entra a la escuela le proporciona a los docentes una ilusión de que puede hacer en relación a un alumno le dice con una bueno tomemos el ejemplo de la ley de dificultades de aprendizaje que se sancionó en la Argentina el año pasado en donde por ley se les dice a los docentes que tienen que por ejemplo asegurarse que el alumno entienda la consigna y esto parece una broma pero no lo es en la ley de dificultades de aprendizaje artículo 6 punto c dice el docente debe asegurarse de que los niños entiendan la consigna entonces viene ese discurso a sustituir ese saber pero no a sustituirlo a destituirlo directamente ¿sí? lo destituye su propio saber lo destituye y le da este otro le vende este otro y los docentes han quedado despojados los maestros han quedado despojados de acompañamiento ¿está? no es tanto que algo de todo esto que vos te estás diciendo del lugar que el maestro tenía y que ya no tiene de los lugares ¿no? del reconocimiento el docente también quedó sin reconocimiento entonces lo que hubiera no todos los docentes los docentes quedaron sin reconocimiento ¿no? no es sí pero pero a ver sí pero no podemos reducirlo a ese a ese punto me parece que ahí si no opera a ver ahí opera si no un produccionismo en relación a la cuestión de género no no podemos publicar solo en este punto me parece que es un punto que quiero subrayar porque tenemos que ver si en la cuestión de género navega también la cuestión de la oposición del discurso de la ciencia en relación al discurso del sujeto ¿hasta qué punto esta transformación y esta destitución del hombre como representante de un linaje de saber racional que esta claudicación o esta destitución del imperio patriarcal estaba basado en la suposición de que aún que venía de épocas ancestrales desde la época de la Inquisición la Inquisición había establecido que la mujer era la sede de la ignorancia ¿no? les estoy hablando de cosas que son muy desagradables y que todavía nos impregnan hoy en día porque hay restos de esto que todavía navegan en nuestro lazo social en nuestro lazo social el grado de violencia que hay hoy contra la mujer es una forma de reactividad por la destitución del imperio patriarcal y esa destitución tiene que ver con una destitución de los lugares de saber el hombre ya no detenta un lugar fálico de saber y no está dispuesto a cederlo a la mujer entonces la mujer en su lugar vino a ocupar a cubrir la demanda después de los 50 millones de cadáveres de la segunda guerra mundial en los que 40 millones fueron hombres y solamente 10 millones fueron mujeres no había maestros pero además no había voluntad ni decisión de que fuesen los hombres quien continuase porque lo que había quedado ahí eran niños desamparados en la segunda guerra mundial quedaron desamparados aproximadamente en Europa 17 millones de niños y ellos requerían un tipo de contacto que no los iniciase no los iniciase inmediatamente en el campo de la racionalidad sino que hubiese una especie de restitución o reparación afectiva a la cual el psicoanálisis también se unió no se olviden en aquella época que el modelo de cura del psicoanálisis no solo en los niños era de reparación y de reparación del lazo amor la oposición dialéctica entre odio y amor traía como prevalencia el amor la tesis de indiana como el modelo esencial de cura el amor cura se opuso al amor con el amor no basta de Winnie con el amor no basta pero quien debería hacer los cuidados primarios es la mujer por ello la población de profesores sobre todo sobre todo en la enseñanza primaria en los jardines y en las cuarterías fue ocupada por mujeres no solamente por escasez de hombres sino por la distribución de saber no es una cuestión puramente de gente es una cuestión de distribución histórica de la racionalidad de la racionalidad la mujer no entra dentro del campo de la racionalidad hasta mucho más tarde la mujer es considerada la que es capaz de realizar los cuidados primarios y las enseñanzas elementales pero no las enseñanzas superiores es por ello que yo entra muchísimo más tarde en la enseñanza académica y en la calificación académica entonces no es una cuestión de género pura la cuestión del género está ligada no solamente a la distribución fábrica que es el valor secundario que el saber racional adquiere sino que está determinada esa ese ese desnivel ¿eh? esa posilación de ese intercambio entre los grupos masculinos y femeninos en el campo de la enseñanza justamente porque la mujer ¿eh? lleva en el advenimiento de la ciencia la desventaja histórica de que ella nunca fue representada hasta muy recientemente hasta 50 60 70 años atrás de la racionalidad por eso que aparezca la mujer del campo de la educación y que hoy tengamos aquí ¿no? 90% de mujeres para hacer un cálculo rápido preocupadas acerca de lo que están haciendo de lo que están haciendo con los niños que tienen a su cargo no es una cuestión de género porque ustedes no están aquí para reivindicar su condición de mujer esto no es una manifestación contra la violencia masculina contra las mujeres esto no es una reivindicación de derechos femeninos por igualdad del salario nosotros estamos reunidos aquí para interrogar acerca de por qué el lugar del maestro maestra maestra indirectamente maestra porque el lugar de maestra es disminuido por qué es socialmente desprestigado por qué esta pregunta de qué hacer donde las instancias de comando y de decisión acerca de los caminos de la educación están fundamentalmente comandados no por ustedes que son los que se preguntan sino por los que deciden y obedecen a otro tipo de interrogación es interrogación que qué es lo que conviene que sepan para garantizar una buena administración de la acumulación de capital esa no es la pregunta que ustedes se hacen ustedes no vienen acá para ver qué podemos enseñar mejor en términos de racionalidad científica de contabilidad de número de comportamiento adquiescente y concordante cómo podemos lograr mejores adaptaciones resoluciones más rápidas de problemas no vienen por eso ustedes vienen preocupados aquí y ese sistema de jornadas ustedes vienen aquí preocupados de por qué ustedes están en una posición de tanta desventaja de tanta debilidad y de tanta fragilidad en restituir el lazo social entre los alumnos que tienen por qué la escuela el sistema presiona en la dirección de constituir mentes científicas popeliana y no se preocupa para nada de establecer el último de lazos sociales entre vuestros alumnos por qué la escuela es cada vez más altamente competitiva y se concentra en la competición por qué ella tiene todo una serie de escalas de medición de los aprendizajes y no en lugar de eso no tiene una interrogación acerca de cuál es el estilo singular de aprendizaje de cada uno ustedes están aquí por ello y la mayor parte de ustedes sea inmensa mayor parte sea mujeres que se están preguntando por eso no es un producto de la casualidad no es un producto de la preferencia actual por el cuerpo femenino podemos tener esa preferencia latenta entre otros esto es un chiste inoportuno justamente es un chiste inoportuno porque no es el cuerpo el que está en cuerpo es el modo de pensar la presencia del sujeto el sujeto que yo comentaba esa fábrica ustedes es el sujeto de la ciencia y el sujeto de la ciencia lo voy a decir fuerticamente no tiene algo el sujeto de la ciencia no puede tener subjetividad el sujeto de la ciencia es el que nace justamente en ese acerimiento en una serie de los cuatro discursos cuando llegamos a la estación de un discurso universitario cuando después del discurso del amo y el esclavo después del discurso de la esclava que es la estética adviene el discurso coperiano o sea el discurso de la ciencia y los sujetos con los que estamos viéndonos en estos momentos es el sujeto de la ciencia nosotros hablamos todo el tiempo con el sujeto de la ciencia en la televisión en los sediados en la organización de los servicios públicos en el campo de la salud cuando nosotros queremos contarle a nuestro médico nuestra historia nuestro médico nos interrumpa él no tiene tiempo para nuestra historia él tiene tiempo para el sujeto de la ciencia y si ustedes quieren fabricar un alumno bien adaptado tienen que fabricar un alumno que renuncie de entrada a contar de la historia o sea ustedes como profesores tienen que hacer una renuncia narcísica pero no una renuncia narcísica en el peor sentido de un narciso sino una renuncia narcísica en el sentido de proteger su condición singular de los seres lo que ustedes sienten como profesores no tiene la mínima importancia entorpece la enseñanza y la transmisión entonces no era una cuestión no, no 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 era una cuestión yo la voy a que te digo vamos a ir a ver yo me voy a me voy a cerrar me voy a hacer me voy a hacer para preguntas digo retomando si esto que me parece que es lo que acabas acabando de terminando recién de decir que me parece que justamente que el tema es ahí digo y para retomar esto de que le digo a la maestra que me pregunta que diagnóstico tiene y que hacer me parece que ahí el tema digo es este a ver con con que valores simbólicos en que posición social si en que en que lugar de reconocimiento sostener esa pregunta de cuál es el lugar de un sujeto en la vida así que es eso sostener esa pregunta y la verdad es que creemos que esa pregunta no se debe cambiar que esa pregunta no puede ser sustituida por una adecuación curricular esa pregunta no puede ser sustituida por una maestra integradora no puede ser sustituida por un programa educativo ¿tá? este porque me parece que cualquier programa cualquier maestra integradora cualquier adecuación curricular deviene absolutamente una farsa si no se sostiene esa pregunta ¿está? y en todo caso me parece que ahí de esto se trata justamente el acompañamiento al docente que en ese punto es donde digo es por ahí se trata mucho menos de decirles lo que tienen que hacer como de sostenerlos en aquellos que sí saben sí pueden sí conocen en general cuando uno entra a la escuela y trabaja con los docentes y puede ir como corriendo todas las cuestiones que tienen que ver con lo que los diagnósticos les dicen que tienen que hacer los docentes saben lo que tienen que hacer creo que puedo volver a la pregunta inicial ahora con un cierto fundamento si tuviera que responderle a la profesora la pregunta inicial ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento en una escuela de una manera experimental yo le respondería entonces de la siguiente manera mire señora a usted la han metido en una trampa la trampa es la siguiente la han convocado como mamá para que venga a desempeñar un papel de mamá porque nunca han creído que usted podía hacer algo más que eso entonces este el asunto es que usted va a resistir contra ese esa misión que le empomienta de ser una mamá yo yo no no sé como cuando se usa el tel ese ese como se dice esa fórmula hoy en día pero cuando yo era chico se decía que la maestra era la segunda mamá todavía se usa no mucho menos pero cuando yo era chiquito que no está en el aire a ver yo digo que hay que distinguir lo que es correcto que no se dice porque no es correcto y todos sabemos que no es correcto y la otra es lo que subyace y está presente y flotando pero mi maestra de ese primer grado superior porque ustedes se acuerdan que en aquella época estaba el primer grado inferior y el primer grado superior y por supuesto que cuando uno pasaba con siete años a el superior se sentía superior superior a los que estaban en el inferior y yo me acuerdo todavía de mi maestra Sofía de primero superior se llamaba Sofía no me acuerdo del teléfono de ella porque en aquella época no había teléfono ni siquiera en negro si la veía muy poco y este cuando a mí me decían que ella era mi segunda mamá yo me ponía muy contento y creo que ella también por lo menos no daba muestras de ningún grado quiere decir que le calzaba bien el apelate ahora señora maestra usted hoy si le dicen que usted es una segunda mamá ¿qué tal? no le viene el momento ¿no? no pero anda en el aire le digo la trampa consiste en la siguiente a usted la ha convocado como segunda mamá pero le exige que usted enseñe ingeniería disculpen los ingeniería pero que usted enseñe ciencia ciencia en la concepción contemporánea no en la concepción aristotélica porque Aristóteles pobre le consideraba ciencia algo muy diferente de lo que hoy le hacen decir Aristóteles decía que ciencia es tornar inteligible el discurso segunda página del segundo tomo del órgano vayan a ver a usted señora la han metido entonces como mamá a enseñar ingeniería y ella podrá decirme pero yo de ingeniería no sé nada ese es el problema de ingeniería al principio usted no sabía nada pero le han metido un montón de fórmulas que usted tiene que transmitir y estoy seguro sin despreciar a nadie que la mitad de esa fórmula usted la entiende perfectamente pero la otra mitad usted no la entiende perfectamente la entiende un poco pero no perfectamente y además usted tiene que preparar ese alumno para que enfrente todas las fórmulas que se le van a venir encima en el secundario y en la universidad y de esas fórmulas usted sabe muy poco sí entonces señora el problema el problema es que usted está metida en una trampa por un lado ser mamá y por otro lado cargar y transmitir de modo claro todas las fórmulas que se le van a venir encima en la vida a este chico porque él vive y va a vivir en un universo donde la prevalencia es el sujeto de la ciencia no es el sujeto hijo es el sujeto de la ciencia entonces ¿cómo hace usted para ser mamá y ser al mismo tiempo tan impositiva como para obligarlo a él a subir los escalones uno a uno dirección al altar del sujeto de la ciencia entonces ¿cómo va a resolver esta cuestión usted? me dice ¿usted no me puede ayudar? le digo sí le paso mi tarjeta le digo venga solicite una entrevista análisis etcétera no no es así por supuesto pero esto es una a mis colegas psicoanalíticos que piensan que con psicoanálisis se resuelve todo no lo que si le digo si la puedo ayudar lo que usted precisa hacer es establecer una relación con sus alumnos donde usted comparta las preocupaciones de ellos como si les fuesen propias y si ellos tienen preocupaciones y no encuentran eco en usted como sujeto como persona ellos van a ser síntomas en el grupo escolar y el primer síntoma es la resistencia a transformarse en un sujeto de la ciencia lo que pasa es que hay varias formas de no de hacer resistencia transformarse en el sujeto de la ciencia una de las formas más populares más distintas más populares que ya son las manías las manías la forma del síntoma más popular actual es la manía la erotomanía la drogadicción la las manías ¿cómo se llama? las game manías la manía de estos juegos la actor manía todas las manías electrónicas y la sustitución de los lazos sociales donde se recibe la imposición del otro de ser el sujeto de la ciencia o no ser nada una de las formas es establecer formas absolutamente inocentes quiere decir sin consecuencias en la relación con el otro o la supresión en la relación con el otro que son los juegos los viejos bueno yo voy a interrumpir mi exposición no la voy a terminar porque ella no me deja no la voy a terminar porque yo dejo pero voy a interrumpirla del siguiente modo voy a decirlo como lo dicen los adolescentes de hoy en el lenguaje de los juegos de los genes ¿tienes hablado? no yo me interrumpí bueno yo voy a cerrar pero vamos a abrir a algunas preguntas ahí Luz tiene el micrófono a ver lo que voy a ubicar es a ver simplemente que la idea es que no podemos negar el acceso desigual al sistema educativo ¿sí? esta es una primera cuestión que tenemos que ubicar hay un acceso desigual por las razones que queramos ubicar ¿sí? por razones de orden social razones de orden subjetivo razones de orden biológico todas ellas entramadas ¿sí? pero hay un acceso desigual al sistema educativo y es en relación me parece a esa desigualdad en el ingreso al sistema educativo que la psicopedagogía tiene que asumir una responsabilidad ¿sí? tiene que asumir una responsabilidad para que la educación inclusiva no devenga solamente una palabra ¿sí? un señuelo ¿no? utilizado para excluir ¿sí? para cubrir en realidad una exclusión que es estructural y sistemática bueno el año pasado cerramos esta jornada casi con una broma cuando yo le decía a Pablo Pinó el director del departamento que se repitiera ¿no? y bueno lo que fue una broma divino era impensable pero se hizo realidad la jornada se pudo repetir este año y se pudo repetir gracias gracias a el infatigable esfuerzo ¿sí? y al anhelo ¿sí? me parece que aquí lo que subyace es un anhelo de poder pensar la psicopedagogía desde las facultades de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires ¿sí? y esto está siendo posible hoy es posible hoy justamente cuando lo público no existe como sólido ¿no? y esto de que lo público no existe como sólido tiene el correlato ¿no? de que la responsabilidad caiga fatalmente sobre los individuos sobre los sujetos pensados como individuos ¿sí? la responsabilidad del fracaso ahí cuando cuando lo público desaparece ¿no? justamente el fracaso recae estrepitosamente sobre los sujetos pensados como individuos y por eso lo que lo que hoy rescatamos es el el valor de ser tantos de ser estar acá juntos ¿da? y me parece que esto de aquí aquí me parece que en este puesto es donde aparece la consistencia es donde está la solidez de los vínculos y donde justamente las elecciones individuales se pueden poner en relación con acciones colectivas como estas esta jornada llevó mucho trabajo desinteresado y fue posible gracias a la energía de muchas de las jóvenes del equipo de psicopedagogía ¿da? de Susana de Susana Mantegaza Carla Lanza Bárbara Pereira ¿sí? y también de las más viejas entre las que me encuentro Verónica Rufler que no le gusta ella no es tanto en la ley Silvia Duró y más recientemente Patricia Henry gracias a los secretarios del departamento por su soporte su ayuda su trabajo Griseta Cuello Rodrigo Blanco gracias al equipo de la subsecretaría de publicaciones de la facultad en la figura de su editor Matías Cordo gracias al reconocimiento del departamento de ciencias de la educación al director y su secretaria académica el doctor Pinó la doctora Ayuso y también gracias a las autoridades la doctora Morgade y la secretaria académica Sofía Tister que nos apoyan en esta cruzada para cerrar voy a tomar unas palabras de la contratapa de un libro que se llama Periferias pero lo voy a entrelazar con palabras de otro texto de Jorge La Rosa y los enlaces son enlaces que construí yo pero las palabras son tomadas de estos textos dice las periferias ocurren lejos de lo estándar de lo común de lo esperable y lo esperado son rincones de la vida a los que apenas nos atrevemos a mirar pero donde existe una magia inusual y desconocida no sé si el equipo de psicopedagogía de filo es de la periferia o no pero queremos ser sus embajadoras cuidarla honrarla defenderla y hacer que sea respetada así es que nos vemos obligadas a sostener y reproducir estos espacios de pensamiento nos vemos nos vemos obligadas a reunirnos y a frotar las palabras de cada una con las palabras de los otros y las palabras de las cosas y las palabras del mundo y las palabras de la experiencia y de tanto frotar a veces se produce una chispa la posibilidad de pensar y entonces agradecer hoy agradecerles en nombre de todo el equipo en nombre también del departamento que seamos tantos que seamos tantas y que nos acompañen a juntarnos en estas periferias para probar qué pasa cuando ponemos las palabras a frotar gracias y ahora tenemos cinco minutos diez minutos para dejar el micrófono abierto para a ver para quien quiera ya hay alguien bueno una cosa dos cosas que quería decirles antes de terminar o que me me una es que para mí es muy importante estar aquí que puede cualitar muchas gracias la segunda es que además de la ciencia de las cosas hay una ciencia del sujeto les guste o no a mis colegas psicoanalíticos el modo de decirlo debo decir que la pretensión tanto de Freud como de Lacan hacer del sujeto una ciencia no una ciencia popeliana porque es una ciencia que sabe a posteriori pero que para saber a posteriori tiene que acompañar la experiencia del otro por eso les decía que a esa maestra yo le respondería cayó en una trampa se la convocó como madre pero la madre es intuitiva sea científica como madre quiere decir haga ciencia del sujeto por lo tanto acompañe la experiencia de su alumno es ahí donde ella puede hacer algo saliendo de la trampa pero eso es que es que simplemente una pregunta que por ahí más que pregunta es una como un sentimiento me da la sensación que en las mesas que estuve en la jornada se habló de la interacción entre educación y psicobiología pero ninguna hay maestros o maestras siendo parte de esa conversación nada eso que decía que en las mesas de las que participé en las que se comparten experiencias y pensamientos acerca de la interacción entre educación y psicobiología en ninguna había maestros o maestras siendo parte de esa reflexión me parecía que era interesante que estén incluidos simplemente bueno muy bien tomamos tomamos varias intervenciones y Gracias. En línea con ese planteo para salir de esa trampa, ¿cómo formamos a los docentes? La formación docente es una preocupación para todos. Sí. Bueno, voy a responderle de un modo muy apretadito por el tiempo, pero después podríamos conversar algunos días. El asunto es que formar un docente implica no solamente un hilo de las fórmulas de resolución de las representaciones del objeto, sino que, en última instancia, la ciencia es eso, la fórmula de representación del objeto y sus transformaciones, claro, no solamente unirla de esos instrumentos y de la didáctica necesaria para transmitirlo, que supone conocer al pequeño sujeto en sus vicisitudes, porque si no, no hay didáctica, sino también producir en ellos, en los docentes o en el docente, una formación. Lacan decía algo que a mí me gusta mucho repetir, es que las únicas formaciones son las del inconsciente, porque son las que se ponen en acto sin pensar, quiere decir, las que se incorporan a nuestra manera, de ser, y cuando eso se incorpora a nuestra manera de ser, no tenemos que aplicarle ahora al otro una fórmula determinada, lo podemos acompañar de referencia, y eso se llama transferencia. La enseñanza en transferencia es algo que los maestros precisan aprender. Aprender quiere decir formarse en eso. La única manera de formarse para actuar en transferencia es ofrecerse a ser atravesado por la transferencia en la relación con otro. Quiere decir que tiene que haber algún sistema experimental, algún modo de puesta en acto durante la formación de los maestros, que les permita vivir esa experiencia en la relación con otro. Porque si no, él no puede tener ni siquiera la mínima idea de qué quiere decir eso. Y eso, que tiene que ver con la otra mitad del sujeto que no es el sujeto de la ciencia, que es el sujeto del deseo, que es contradictorio para el sujeto de la ciencia, porque la ciencia se supone reveladora de una verdad de la cual el objeto es portador. Pero para eso, el objeto no puede ser moldeado por el deseo. Pero el sujeto no puede existir si no le atribuye a ese objeto y a su fórmula de representación un deseo que le explote. Porque si lo hace, su práctica no será del orden de la ética. Lo que quiere decir, no será responsable de las consecuencias de su acto sobre el otro. Y esa es la parte de la educación que no funciona actualmente para nada. Pero para nada, para nada. Y que además, nuestros gobiernos, me refiero a los de la Argentina y a los de Brasil, y más aún, en la globalización, el conjunto de los gobiernos del planeta se inclina hoy en día a suprimir todo lo que tenga que ver con la experiencia de transferencia con el otro. Por eso, sufrimos la supresión del otro. Me preguntaba en estos días si hoy estamos en la misma posición, en términos incursivos y en términos de producción de síntomas, que estábamos cuando reinaba la regla victoria. Cuando reinaba la regla victoria, época entre el psicoanálisis y el sucio, lo reprimido era la sexualidad. No estoy tan seguro de que la sexualidad continúe tan reprimida como en aquella época. Seguro que no. Basta clicar Google, y no les digo las fórmulas porque no las deben conocer, para tener acceso a las mayores variedades de las celotomatías. Y entonces me preguntaba, ¿cuál es el centro de la represión? Lo que aparece más reprimido hoy en día es la representación del orden. Y eso en la educación también ocurre. No sé si por eso la pregunta. Bueno, y yo quiero, para cerrar, porque ya sé que estamos en la hora, pero quiero, hoy cuando abrí, dije que, cuando empezamos, dije que este era un cierre, y que era una apertura, y entonces quiero retomar la pregunta. No veo muy bien, pero me parece que el que habló allá atrás es Alejandro, o Susan Alejandro. Quiero tomar este aporte de Alejandro, y, bueno, y ubicar que, bueno, que sí, que más allá de que la mayoría de quienes estábamos en las mesas somos maestros, maestros de jardines de infantes, de escuelas primarias, la enorme mayoría, pero bueno, entiendo que lo que Alejandro está diciendo es otra cosa y no eso, sino gente que esté en este momento, ¿no?, atravesando por la experiencia escolar y la inclusión educativa. Así que me parece que es una buenísima idea para la próxima jornada, que vamos a hablar de un próximo espacio que sea de diálogo directo con las escuelas, con las maestras, con los maestros, con quienes están allí en el labor diario, y acá terminamos. ¿Qué hacemos? ¿Los postres? Sí, claro, además teníamos todos los postres que eran las propuestas de las instituciones educativas y de las escuelas y otras cosas, ¿está? Pero, bueno, entiendo que lo que dijo Alejandro era otro tema, de hecho creo que ellos presentaron los postres también. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.